¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Fantastic Games for Kids. El día de hoy tenemos una gran aventura con Spider-Man. Así es, adivinen qué, Jorge y Spider-Man son muy buenos amigos y nos invito a pasar todo un día de aventura con él. ¿Nos acompañan? ¡Perfecto! Y recuerden que si quieren ser parte del club de Fantastic Games, solo deben dejar su nombre en los comentarios. Y aquí mi queridísimo amigo Jorge nos va a saludar, ¿verdad Jorge? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este día de aventuras. Vamos a ver en un modo fácil, porque nosotros no sabemos bien qué es lo que va a pasar. ¡Oh, cielos! Spider-Man tiene un enemigo llamado Rino. ¿Tú lo sabías, Jorge? Oh, no, yo tampoco. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Oh, ahí está! ¡Oh, cuidado! ¡Lacemos de las arañas! ¡Ay, pero qué grosero! ¡Ve nada más! ¡Nos lanza tanques! ¡Ay, y hace muy feo! ¡No, no, no! ¡Lo viste, Jorge! ¡Se atrevió a atacarnos de esa manera tan fea! ¡Ve nada más! ¡Ahí está! ¡Recargamos con el corazón para que no se nos acaben las telarañas! ¡Oye, hace muy feo! ¡Ay, lo dejamos viendo estrellitas! ¡Vamos a ver! ¡Oh, cielos! ¡Ahora es un lagarto! ¡Oh, hombre araña! ¡No sé realmente cómo lo logras! ¡Pero realmente son enemigos espantosos! ¡A mí me causan demasiado, demasiado miedo! ¿Tú qué piensas, Jorge? ¡Están muy feos, ¿verdad? ¡Vamos, chicos! ¡Ayúdenos con estos enemigos de Spider-Man! ¡Este lagarto en particular! ¡Ay, el corazón, el corazón! ¡Eso! ¡Este nos está aventando cubos! ¡Qué pesado! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que atacarlo! ¡Ya lo estamos debilitando! ¡Se nota en sus fuerzas! ¡Ya no lanza los cubos de la misma manera y con la misma intensidad! ¡Otra vez! ¡Lo dejamos viendo estrellitas! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si ya se acabó esta aventura! ¡Ah, no! ¡Todavía no! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Es el Doctor Octopus! ¡Vamos a ver si lo podemos derrotar! ¡No, Jorge! ¡No hagas eso! ¡Quítate de ahí! ¡Si no, te voy a mandar una telaraña a ti! ¡Oh, cielos! ¡Tenemos al primer caído! ¡Vaya! ¡Estos enemigos son persistentes! ¡El corazón, el corazón! ¡Eso! ¡Tenemos más vidas! ¡Ya los deshicimos de otro! ¡Y aquí viene uno más! ¡Wow! ¡Le dimas en un blanco! ¿Viste, Jorge? ¡Sí fue genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Vamos, chicos! ¡Terminamos el tercer nivel! ¡Ay, estoy muy sorprendida de cuántos enemigos tiene Spider-Man! ¡No! ¡Ustedes lo sabían! ¡Oh! ¡¿Quién es él?! ¡Parece que es... ¡Sí! ¡Es Electro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Porque este sí es muy peligroso! ¡Puede tocarnos y crearnos unas descargas terribles! ¡Y puede causarnos mucho, mucho mal! ¡Oh, santo cielo! ¡De este lado! ¡Vamos, vamos! ¡Con fuerza! ¡Chicos, ayúdenme con todo su poder! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Rápido! ¡Vamos, Electro! ¡No vas a salirte con la tuya! ¡Y la vencimos! ¡Sí! ¡Choca esos cinco, Jorge! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si terminamos ya la jornada de hoy! ¡Oh, no! ¡Nos falta el buen de verde! ¡Oh, santo cielo! Bueno, aquí vamos. ¡Tranquilo, Spider-Man! ¡Nosotros te cubrimos! ¡Ve nada más! ¡Este pesado! ¡Nos está lanzando cosas! ¡Duende verde, quédate quieto! ¡Para que podamos golpearte a gusto! ¡Una más! ¡Una tela araña más! ¡Corazón, corazón! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias por avisarme que ahí había un corazón, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Es muy rápido! ¡Pero nosotros podemos ayudarles! ¡Perfecto! ¡Vaya! Creo que hemos terminado con todos los supervillanos porque ya los veo a todos en la cárcel. ¡Espero que sí! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Jorge! ¿Qué te pareció esta gran aventura con Spider-Man? ¡Ay! La verdad es que quedé muy, muy cansada, pero me encantó muchísimo. Spider-Man es un superhéroe muy, muy bueno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó? Bueno, si es así, espero que me lo hagan saber en sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!